Three time, three time, three time One, two, three, five, go Ando clavando su fly, yeah Porque no tienen slide, fly Yo ando tomando el spray, yeah Porque les digo goodbye, bye Siempre se me van, siempre se me van Porque quieren copiar, skinny fly Se quieren meter en cocai Pero no puede conmigo Es por eso que me fume la biblia completa Con pipa repleta para que peas Que tiemblando matando a tus fresas Que se creen en vergas Que solamente escuchan letras Que andan copiando en el barrio Seguramente quieren ser ya sicarios Pero solamente los matan en cuatro Los desbaratan porque saben que pinche reparto Este flow más pesado desde Balticline Ya llegó, bye Vengo a soldar en tu pinche ciudad Vengo con estilo de meta, meta La traigo bien completa, pleta Solamente dicen que no soy gringo Pero yo sí llego a la meta, meta, meta Voy a llegar a la meta sin soñar Que traigo meta Solamente márcale a tu dealer Dile que traiga más material Que su puto wats Ni me acaba de pegar Ya, ya, ya Me van a buscar, me van a llamar Me van a buscar, me van a matar Ya no puedo más Solo tiro fresh Mis tiros de spam Bam, 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 bam Me van a buscar, me van a llamar Me van a buscar, me van a matar Ya no puedo más Solo tiro fresh Mis tiros de spam Franky, manique Que vamos trotando a ritmo de Speedy Ustedes son falsos Me lo dijo Rick Pura bullshit Los voy a avisar Se van a acordar Los miro hacia atrás Tatuador Cientra Pina Pide Rimando, fumando Pasándola bien Fresco con mis niggas Tú ya lo sabes, wey Si ustedes supieran que aquí andábamos afao Mil años adelantado Hubieran preguntado Flow Si, demasiado Somos los más cotizados Sonando y rimando por todos los lados No vengan aquí de nuevo a tirarme Su canto que ustedes son malos ¿Por qué? ¿No suena fresh? Ni tú con tu crew Mejoran cabrón Mi equipo windin Cerca nos al sol Salgo TV Me lleva IT Salgo en TV Me llena IT Yeah, yeah, yeah Vuelas, vuelas Pero no haces nada Tú con tu manada Me la pelas, brada Suena, suena Pero no en mi cuadro Yo sí tengo balas Vamos para Dallas Vuelas, vuelas Pero no haces nada Tú con tu manada Me la pelas, brada Suena, suena Pero no en mi cuadro Yo sí tengo balas Vamos para Dallas TREETATime, TREETAIBLE TREETAIME ון